Encontraron muertos a dos de los cuatro estadounidenses secuestrados el pasado viernes en México. Así lo anunció el martes el gobernador de Tamaulipas, en comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. De los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente. López Obrador lamentó la muerte de los rehenes secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros. Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias. Los estadounidenses fueron raptados tras cruzar la frontera el pasado viernes, según el gobierno para comprar medicinas. El lunes las autoridades habían informado que durante el secuestro también murió una ciudadana mexicana. Las carreteras de Tamaulipas están consideradas entre las más peligrosas de México. De hecho, hace varios meses que Estados Unidos mantiene una alerta para que sus ciudadanos se abstengan de viajar a ese estado debido a los secuestros y otros crímenes. El lunes el gobierno estadounidense recordó que la alerta de viaje para Tamaulipas sigue vigente.